En esta vivienda ubicada en la calle 85 del barrio Moravia de Medellín, todavía quedan algunas señales de la balacera que se produjo en el lugar y que generó un doble homicidio de dos hombres que se encontraban al interior de este segundo piso. Llegan unos sujetos portando armamento tipo pistola e ingresan al segundo piso utilizando una escalera a través del balcón y es allí donde ultiman a estas dos personas. Entre las víctimas se encuentra Alias Sancocho, quien fue el primer cabecilla paramilitar en cumplir con ocho años de condena de justicia y paz y quien fue jefe del bloque Calima de las Autodefensas. Alias Sancocho había salido de la cárcel hace 20 días y tenía brazalete del INPEC. Uno de los fallecidos era el señor José de Jesús Pérez Jiménez, que lo identificaban en su antigua organización de las Autodefensas del bloque Calima como Alias Sancocho. Este señor tenía el beneficio de la ley de justicia y paz. Los hechos ocurridos y el sonido de las balas, que de acuerdo con testigos duró cerca de 20 minutos, llenó de temor a la comunidad. La gente de Cayetano, nadie habla nada, por seguridad de la gente, todo el mundo calla sin uno, vea lo que vea. Posteriormente al doble homicidio y mientras los delincuentes emprendían la huida, hicieron disparos. Uno de ellos impactó a un joven que estaba lavando una moto, quien perdió la vida. Al parecer, los sujetos que cometieron el triple crimen pertenecerían a una banda cercana al barrio Moravia.